Música Detención pelo verde, el ecuador cubre sus tierras Detención pelo verde, el ecuador cubre sus tierras En sus hermosos valles, sí señor, y en las laderas En sus hermosos valles, sí señor, y en las laderas En las laderas, es todas las tardes En las laderas, es todas las tardes Se oye a tocar al hijo el rondador, sus melodías Y mientras él suspira por su amor, cuida al reballo Música Esta mi patria linda, el ecuador tiene de todo Esta mi patria linda, el ecuador tiene de todo Río, montes y valles, sí señor, y minas de oro Río, montes y valles, sí señor, y minas de oro Música Río, montes y valles, sí señor, y minas de oro Por esta calle a lo lejos llorando estoy No encuentro lo que yo busco, más bien me voy Por esta calle a lo lejos llorando estoy No encuentro lo que yo busco, más bien me voy No encuentro lo que yo busco, más bien me voy Es hembra de una esperanza llorando estoy He cosechado un olvido, más bien me voy He sembrado una esperanza llorando estoy He cosechado un olvido, más bien me voy Me voy, me voy, me voy, ahí me voy Llorando estoy He cosechado un olvido, más bien me voy A los señores presentes llorando estoy A los señores presentes llorando estoy A los señores presentes llorando estoy Disculpen lo mal cantado, más bien me voy Me voy, me voy, me voy, ahí me voy Llorando estoy Disculpen lo mal cantado, más bien me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Ay, no se puede, no se puede Ay, no se puede, no se puede Ay, olvida lo que se quiere Ay, olvida lo que se quiere Ay, no se puede, no se puede Ay, porque un amor que se quiere Ay, solo con la tumba muere Ay, solo con la tumba muere Ay, no se puede, no se puede Ay, no se puede, no se puede Entre sollozos, hay algún día entre sollozos Y entre lágrimas de amor, y entre lágrimas de amor Hay algún día entre sollozos Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Hay cuando ya no exista yo Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Hay cuando ya no exista yo Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Por favor no me hagas más sufrir Tú bien sabes cómo es mi querer Que sin tu cariño he de morir Tú bien sabes cómo es mi querer Que sin tu cariño he de morir Yo te ruego tengas compasión Yo te ruego tengas compasión De este corazón que sabe amar No destruya No destruya No destruyas esta mi ilusión 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 La loca es 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 ilusión Eres la loca es ilusión 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 Y has de ver lo que casi no te pierdes Un apuesto, caballero, un buen bozo, cariñoso Un chiquillo, inteligente, una coña de valor Soy chacariejo de corazón Llevo en mis labios una canción Con mi guitarra por donde voy Canto mis penas y como son Hoy mi consuelo, mi amor perdí Me duele tanto pobre de mí Montes y valles se recruzan Con mi guitarra para llorar Montes y valles se recruzan Con mi guitarra para llorar Más una tarde de cruel traición Me bañó el alma y el corazón Mi linda guampa ya no volvió Solo en el rancho me quente yo Mi linda guampa ya no volvió Solo en el rancho me quente yo Solo en el rancho me quente yo Lo suerte Más una tarde de mental Okaa unter El rancho me quente yo Más una tarde de cruel traición Me bañó el alma y el corazón Mi linda guampa ya no volvió Solo en el rancho me quedé yo Mi linda guampa ya no volvió Solo en el rancho me quedé yo Este es el canto Canto del indio perdido Que ella se encuentra Junto al volcán del olvido En ese recho Donde todo indio sufre Pasa sus penas Y no encuentra el dulce alivio Enfermo y triste Se encuentra el indio Sin más consuelo Que la soledad Llora sus penas Desesperado por su dolor Dolor que va con su vientre En su corazón ¡Gracias! 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 Eres para mí la luz, la fe en mi soledad La canción más fiel, la dicha sin par para mi soñar Solo quiero hacer de tu corazón unido de amor Y poder así calmar la ansiedad que siento por ti Solo quiero hacer de tu corazón unido de amor Y poder así calmar la ansiedad que siento por ti Eres para mí la luz, la fe en mi soledad La canción más fiel, la dicha sin par para mi soñar Solo quiero hacer de tu corazón unido de amor Y poder así calmar la ansiedad que siento por ti Solo quiero hacer de tu corazón unido de amor Y poder así calmar la ansiedad que siento por ti Soy chacarejo de corazón Llevo en mis labios una canción Con mi guitarra por donde voy Canto mis penas y como son Hoy mi consuelo, mi amor perdí Me vuelve tanto pobre de mí Montes y valles se le cruzan Con mi guitarra para llorar Montes y valles se le cruzan Con mi guitarra para llorar Con mi guitarra para llorar Más una tarde de cruel traición Me baño el alma y el corazón Mi linda guampa ya no volvió Solo en el rancho me quente yo Mi linda guampa ya no volvió Solo en el rancho me quente yo Mis sounds, автомобilás pero amigable No volvió De tu corazón Más una tarde de cruel traición Me bañó el alma y el corazón Mi linda cuando ya no volvió Solo en el rancho me quedé yo Mi linda cuando ya no volvió Solo en el rancho me quedé yo Rey del sol a Tawalpa Indio rebelde a Tawalpa Despierta encontrarás vencida Tu raza querida En medio de esas cadenas De blancos perdida Somos tu raza Tawalpa Que siempre estamos llorando Que siempre estamos gritando Justicia, justicia Ven con tu alma Tawalpa Pa' darnos más vida Somos tu raza Tawalpa Que siempre estamos llorando Que siempre estamos gritando Justicia, justicia Ven con tu alma Tawalpa Cada uno más vida Regresa Tawalpa Tu raza grita A Tawalpa Por tu culpa Y por mi mala suerte Vengo a darte la eterna despedida Pues siento que las olas de la muerte Me bañan en las playas de la vida Puedes salvarme Tu amor y te detienes Sin que te inspire Mi suerte y compasión Te perdono Te perdono Porque muy bien sé que tienes Una piedra En vez de corazón Me engañaste Me engañaste Como se engaña un niño Y juegas a tu gusto con mi amor Me burlas de mi cariño Y me sumes en las noches de dolor Pero todo Todo se paga en esta vida Y si tu olvido Hoy me hace llorar Cuando sientas De un desamor de vida Tú también Tendrás Que soy Osa Cuando sientas De un desamor de vida Tú también Tendrás Que soy Osa Tú también Tendrás Que soy Osa Yo miraba un día El pañuelo blanco Que secó tus lágrimas Y encontré en tus ojos Muertos y marchitos Por el sentimiento Y encontré en tus ojos Muertos y marchitos Por el sentimiento Con perfume de amor De mi pasado triste Que no volverá Con perfume de amor Me vi pasado triste Que no volverá Pensaste en el momento De mi despedida Y tú me ofrendaste Un beso Y una lágrima De compasión Por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste Cuando me fingías Para no adorarte ¿Por qué no me dijiste Que no me querías Para así olvidarte? Yo miraba un día El pañuelo blanco Que secó tus lágrimas Y encontré en tus ojos Muertos y marchitos Por el sentimiento Y encontré en tus ojos Muertos y marchitos Por el sentimiento Con perfume de amor Con perfume de amor De mi pasado triste Que no volverá Con perfume de amor De mi pasado triste Que no volverá Pensaste en el momento De mi despedida Y tú me ofrendaste Un beso Un beso Y una lágrima De compasión Por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste ¿Por qué no me dijiste Cuando me fingías Para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste Que no me querías Para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste Cuando me fingías Para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste Que no me querías Para así olvidarte? Yo me voy para tierras lejanas Donde nadie se acuerde de mí Yo me voy para tierras lejanas Donde nadie se acuerde de mí La barca se balancea Y en la proa voy a partir La barca se balancea Y en la proa voy a partir Se ve el vapor Se ve el ancha Se va despidiendo Me causó un rol Yo no me quedo caramba También me voy Con mi morena Con mi morena Para el Ecuador Yo no me quedo caramba También me voy Con mi morena Con mi morena Para el Ecuador ¡Vámonos! Mi morena se va Para la costa Yo de ella me voy a despedir Mi morena se va Para la costa Yo de ella me voy a despedir La barca se balancea Y a la popa se ve salir La barca se balancea Y a la popa se ve salir Se ve el vapor Se ve el vapor Se ve el ancha Se ve el despidiendo Me causó un rol Yo no me quedo caramba También me voy Con mi morena Con mi morena Para el Ecuador Yo no me quedo caramba También me voy Con mi morena Con mi morena Por el Ecuador ¡Vámonos! Zarparemos de buena aventura Con las luces del anochecer Zarparemos de buena aventura Con las luces del anochecer De día para la tarde De noche para querer De día para la tarde De noche para querer Yo no me quedo caramba También me voy Con mi morena Con mi morena Por el Ecuador Yo no me quedo caramba También me voy Con mi morena Con mi morena Por el Ecuador Vengo a ir a mi comadritica Y ella que tiene El chungo me duele Vengo a ir a mi comadritica Y ella que tiene El chungo me duele Que la vieja dueña de casa Hombre no tiene Hombre no tiene Que la vieja dueña de casa Dormir no deja Dormir no deja Dormir no deja Tu chulo guapo Tan macanudo Que di un abrazo Ay Dios me guarde Que hiciera el mundo Tu chulo guapo Tan macanudo Que di un abrazo Ay Dios me guarde Que hiciera el mundo Que la vieja dueña de casa ¡Venga, dame, comadritita! ¡Ay, ay, ay, que tiene! ¡El triunfo me duele! ¡Venga, dame, comadritita! ¡Ay, ay, ay, que tiene! ¡El triunfo me duele! Que la vieja dueña de casa, hombre no tiene, hombre no tiene. Que la vieja dueña de casa, dormir no deja, dormir no deja. ¡Ay, claramente que nunca dices, te pido el cuarto porque me tientas! ¡Ay, claramente que nunca dices, te pido el cuarto porque me tientas! ¡Tucho lo guapo tan macanudo que di un abrazo! ¡Ay, Dios me guarde que hiciera el mundo! ¡Tucho lo guapo tan macanudo que di un abrazo! ¡Ay, Dios me guarde que hiciera el mundo! ¡Ay, Dios me guarde que hiciera el mundo! En la tristeza de mi alma, vida en San Juan En la tristeza de mi alma, vida en San Juan Y es el doliente suspiro del indio su compás En las carreteras, tras las enramadas, en las carreteras, tras las enramadas Se oye un silbito que llega al oído sin cesar Se oye un silbito que llega al oído sin cesar Este es el himno que entona el indio al sembrar Este es el himno que entona el indio al sembrar ¡Ay, Dios me guarde que hiciera el mundo! En el mundo valle, acá en la tarde, se oye más En el mundo valle, acá en la tarde, se oye más En el mundo valle, acá en la tarde, se oye más Es el himno que entona el indio al montador Belleza nativa de mi tierra linda, el Ecuador Si oye un silbito que llega al oído sin cesar Si oye un silbito que llega al oído sin cesar Este es el himno que entona el indio al sembrar Este es el himno que entona el indio al sembrar Somos los indios rojos por Atahualpa En nuestra tribu todos somos y cantar En nuestra tribu todos somos y cantar Cuando la luna sale por el oriente Alumbra nuestras almas y nuestra mente Cuando la luna sale por el oriente Alumbra nuestras almas y nuestra mente Alumbra nuestras almas y nuestra mente Dicen que el indio llora y llora en su quena Porque llorando ahoga sus crueles penas Porque llorando ahoga sus crueles penas Cuando la luna sale por el oriente Cuando la luna sale por el oriente Alumbra nuestras almas y nuestra mente Cuando la luna sale por el oriente Cuando la luna sale por el oriente Alumbra nuestras almas y nuestra mente Cuando la luna sale por el oriente Alumbra nuestras almas y nuestra mente Tú me diste tan solo un momento de felicidad Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, 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 pesares La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume Y hasta mi propia vida Y hasta mi propia vida Se me fue llenando De desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares Pesares, pesares La primavera de mi amor contigo no tuvo perfume Y hasta mi propia vida Y hasta mi propia vida Se me fue llenando De desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares 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 Rey del Sol Atagualpa Indio rebelde Atagualpa Despierta Encontrarás Vencida Tu raza Querida En medio En medio De esas cadenas De blancos Perdita Somos tu raza Tabu-alpa Que siempre está Volgan por ¡Quién! Llorando, que siempre estamos gritando, justicia, justicia, ven con tu alma, acabo al par, a darnos más vida. Llorando, que siempre estamos gritando, justicia, justicia, ven con tu alma. A darnos más vida. Regresa, Tabo al par, tu raza grita, a Tabo al par. Por tu culpa y por mi mala suerte. Vengo a darte la eterna despedida, pues siento que las olas de la muerte, me bañan en las playas de la vida. Puedes salvarme, tu amor y te detienes, sin que te inspire mi suerte con pasión. Te perdono, porque muy bien sé que tienes una piedra en vez de corazón. Me engañaste, como se engaña un niño, y juegas a tu gusto con mi amor. Me burlas de mi cariño, y me sumes en las noches de dolor. Pero todo, se paga en esta vida, y si tu olvido, hoy me hace llorar. Cuando sientas de un desamor herida, tú también tendrás que sollozar. Cuando sientas de un desamor herida, tú también tendrás que sollozar. Tú también tendrás que sollozar. Y nosotras de un desamor herida, a su hija con la batería, a su hija. Tú también tendrás que sollozar. Y a su hija con pukelación. Un desamor herida, una dura薄stra. Yo ya la própria. Und lo tienes que Meter a esconder... Sientas con pukelación. Un desamor herida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Audiojungle. 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 O la gente O la gente audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle